¡Ay, la hembra de saposforos canadense! ¡Uy, qué elegancia! ¡Uy, brutal! ¡Uy, qué elegancia! ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Samuel Aristizábal Tengo 15 años, soy pajarero, como ya se dieron cuenta Y quiero ser un guardián de las aves Para mí es muy importante preservar las aves Porque sé que hay un vínculo muy impresionante Entre los ecosistemas y las aves Y tú proteges los ecosistemas, proteges los pájaros Por eso es que necesitamos que todos los niños en Colombia Se den cuenta de la gran cantidad de aves que tenemos en Colombia Y la forma es por medio de la fotografía Por medio de documentales como Magia Salvaje y The Birders Es muy importante Si logramos que mucha gente Empiece a entender la gran cantidad de aves que tenemos Progresaremos como sociedad Es muy importante proteger las aves Preservarlas y admirarlas ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.